Si esta notificación persiste en tu dispositivo Samsung es porque necesitas instalar ciertas aplicaciones necesarias para configurarlo la primera vez Ya sea que hayas comprado el dispositivo o se haya actualizado recientemente Hay algunas actualizaciones que requieren de algunas actualizaciones del sistema de las aplicaciones como tal dentro de la Galaxy Store Necesitas una buena conectividad a Wi-Fi o si no posteriormente usa los datos móviles Mira cuanto pesa la actualización para que no te gastes los datos móviles que tienes para la emergencia Para esto siempre se requiere que sea una conectividad a Wi-Fi en buen estado O un buen plan de datos que tenga suficiente megabytes para poder descargar Esta notificación se quitará una vez se instales las actualizaciones necesarias Dios te bendiga y cuéntame lo que piensas ahí en la caja de comentarios ¡Gracias!